La física cuántica ha confirmado que hasta el debate sobre la luz se mueve en universos paralelos, universos paralelos. En el universo neoliberal, donde viven los que apoyan la privatización, se afirma que la reforma eléctrica del actual gobierno podría provocar alzas en las tarifas de la luz. En otro universo, en el que vivimos nosotros, ya hubo un aumento de las tarifas eléctricas y este se debió precisamente a la privatización de la luz. De este modo, los partidarios de la privatización nos dicen que si la reforma eléctrica detiene la privatización, podría pasar lo que ya pasó con la privatización que ellos promovieron. En el universo neoliberal, se dice que la reforma eléctrica hará de Comisión Federal de Electricidad un monopolio. Sin embargo, en nuestro universo, la reforma plantea que Comisión Federal de Electricidad generaría solo el 56% de la luz del país y las privadas el resto. Además, Comisión Federal de Electricidad es una empresa de Estado que tiene la tarea de asegurar un servicio básico. En cambio, empresas extranjeras, como Iberdrola, Enel y otras, sí son monopolios cuya única finalidad es obtener ganancias. En el universo privatizador, se afirma que la reforma eléctrica propuesta por el actual gobierno es la ley con bustolio, pues según ellos, dañará al medio ambiente. Pero en otro universo, en el que vivimos los mexicanos, solo el 20% de la generación en México es energía limpia y de esta, el 13% viene de Comisión Federal de Electricidad y solo 7% de privados. Sobre todo, México tiene el compromiso de generar para el 2024 el 35% de su electricidad con energías limpias y solo Comisión Federal de Electricidad puede garantizar que se cumpla este compromiso. Lo que sí es sucio son los contratos leoninos que sangran al erario y benefician solo a los privados. Por ejemplo, la ley actual impone los llamados contratos de energías limpias que obligan a Comisión Federal de Electricidad a comprar la energía solar y eólica de los privados, pero no toma en cuenta las energías limpias que Comisión Federal genera con las hidroeléctricas. Así, por este concepto, Comisión Federal ha tenido que pagar más de 6 mil millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que ha subsidiado el 50% de la inversión inicial total de estas plantas. Otro caso es el de 7 gasoductos privados que no entregan gas, pero la Comisión Federal de Electricidad está obligada a pagarlo como si lo recibiera. La CFE deberá pagar 21 mil millones de dólares por un servicio que no recibe. Eso quiere decir que se le han hecho de gasoducto. La reforma busca acabar con estos contratos. No es verdad que el principal problema del sector eléctrico mexicano no son las energías limpias, sino los contratos sucios que favorecen a las empresas privadas. No es lógico pensar que si se erradicaran los contratos abusivos con empresas privadas, Comisión Federal podría ofrecer energía más barata. ¿De veras creen que el pueblo no se cansa de tanta pinche tranza? La청adaöd citoyna no son los no son legales Precisamanes Donbitos Para 피odes Yapversales El Perú de la Comunidad El Perú de la Comunidad Los léctivos El Perú El Perú Mue El Perú Man Util Gracias por ver el video.